Hola, mi nombre es Bernardo Jabal Quinto, soy economista, trabajé con el Premio Nobel de la Paz Mohamed Yunus, que sacó a 200 millones de personas de la pobreza, y vamos a hacer un curso de microfinanzas para los emprendedores pequeños, emprendedores, emprendedores medianos, y todas las personas que quieran aprender este nuevo modelo en el cual el mundo está viviendo, que es post-pandemia, y en nuestra página web tú vas a poder encontrar toda la información de los cursos, los módulos, qué es lo que vamos a enseñar, a quién está dirigido, pero lo más importante de todo es que vamos a hacer algo que es sumamente importante, porque el 90% de las pequeñas y medianas empresas en Chile fracasan, es porque no entienden las microfinanzas, y queremos que tomen este curso para que puedan sacar el mejor provecho de poder tener su propio negocio, y no tener que estar trabajando para otras personas y haciendo ganar dinero a otra gente, cuando ese dinero lo puedes ganar e invertir en tu negocio, en tu persona, en tu familia, y así la economía crece. Los invito a que visiten la página web donde va a estar el curso, y van a poder ver todas las características para que se puedan registrar y tomen este curso porque les va a cambiar la vida. Muchas gracias, se despide Bernardo Javalquín.